Huawei ha lanzado el teléfono con el que pretende competir contra el iPhone XS Max y el Galaxy Note 9. Se trata del nuevo Huawei Mate 20 Pro, uno de los primeros en estrenar sensor de huella en pantalla como principal método de seguridad. El Huawei Mate 20 Pro se diferencia de su hermano menor, el nuevo Huawei Mate 20, por este sensor y porque no posee un lector de huella física, lo que le ayuda a reducir sus bíciles. La pantalla del Huawei Mate 20 Pro es de 6.39 pulgadas OLED. Este teléfono tiene una ceja superior más grande que la de su hermano menor, porque incluye entre otros elementos un nuevo sensor 3D para el reconocimiento facial. El Huawei Mate 20 Pro cuenta con una nueva triple cámara que abandona el sensor monocromático para incluir un gran angular, otro ultra ancho y un telefoto, que dejan que el dispositivo ahora haga fotografías con más objetos en su interior. Ahora, a través de la nueva interfaz EMUI 9.0, la cámara estrena nuevos efectos y filtros que se pueden aplicar a las imágenes después de capturadas. También incluye un nuevo modo cinema para grabar videos más profesionales. El Mate 20 Pro incorpora el nuevo procesador Kirin 980, que tiene una doble NPU que ayuda al desarrollo de tareas bajo inteligencia artificial y al reconocimiento de objetos. Además, la empresa le ha dotado de resistencia al agua IP68 a la par de sus rivales, por lo cual ahora puede sumergirse hasta 30 minutos a 2 metros de profundidad. Huawei además ha ideado una nueva tecnología de almacenamiento llamada Nano SD, una especie de tarjeta SIM con memoria que incluirá en este dispositivo. Otro dato importante es la batería de este teléfono. Es de 4200 mAh y como novedad incorpora carga rápida y además una variante de la tecnología Qi que permite que el teléfono cargue otro dispositivo de forma inalámbrica. Por cierto, Huawei ha eliminado el puerto para audífonos en este modelo. El Huawei Mate 20 Pro viene en 5 colores, entre los que se cuenta una nueva variante del Twilight del P20 Pro del año pasado.